mis amores bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les traigo lo que son decoraciones estilo moderno pero a la vez también rústico ya usted sabe que está muy de vanguardia y muy en tendencia lo que son las decoraciones estilos rústico aunque se ven muy modernas y a la vez bastante elegante en estos tonos color nude y con mucha madera incorporada usted sabe que si está en tendencia pues lo verá en este canal trato de ser lo más vanguardista posible y traerle lo que está más en tendencia siempre estoy investigando y buscando lo que creo que a usted le puede gustar viendo en comparación con otros vídeos claro está que sé que hay muchas personas que no le gusta este estilo pero eso también se respeta porque dice un adagio aquí en mi país república dominicana que para los gustos los colores pero mis amores esta tendencia está demasiado demasiado bella bella pero bella y son colores que usted va a poder utilizar todo el año como les estuve diciendo en un vídeo anterior este tipo de tendencia que se está llevando a cabo eran tendencias que se utilizaban en los 80 principio de los 90 así todo un poco rústico que se ve un poco descuidado para la vez con muchísimo estilo que no es que se ve sucio pero algo como que tú puedes vivir un poquito más relajada con eso de tener que estar con la limpieza constante claro debemos de vivir en espacios limpios y donde nos sintamos sintamos cómodas pero a la vez así como que un poco descuidado eso me encanta ya que tengo problemas de salud y no puedo estar encima de el trapeador o suave como le llamamos aquí y para mí estas tendencias están súper que perfecta estoy tratando de implementarla en mi casa poco a poco ya que yo no trabajo solamente trabaja mi esposo y siempre que hacemos cambios de decoraciones se gasta mucho dinero pero después somos felices con el resultado final y usted sabe que si usted le gusta mis vídeos usted tiene el compromiso de suscribirse da like active la campanita y deje su comentario si usted cree que alguien que usted conozca le puede gustar mi contenido pues entonces compártaselo para que esa personita también esté pasando por aquí y divirtiéndose y gozándose conmigo en este espacio y también aprendiendo un poco todas juntas sobre decoraciones sobre tendencias en estos tiempos para nuestras casas este videíto es un poquito corto yo no quise traerlo tan largo para que no sea tan cansón aunque a mí me conviene que sea un poquito largo por lo que tengo que cumplir los requisitos de youtube pero yo me despido bye